Una buena mañana para cada uno de ustedes, mi nombre es Enelda Graciela García Pérez, un saludo especial desde la tierra de los chilares, San Gaspar y Chilwebuegrango. Es un gusto para mí poder mostrarles este magnífico lugar, San Pablo de la Laguna, y les recomendamos bastante conocer nuevas culturas, nuevos lugares, así como este paisaje precioso que tenemos acá.